Buenas ayan's que tal y bueno pues tenemos un montón de información de primeras la update 4.1.1 que tendrá en un principio lugar entre mañana y pasado cuando es el mantenimiento que lo pone en las news también lo podéis revisar vosotros mismos si no recuerdo mal era para el mañana si no recuerdo mal si no recuerdo mal igualmente bueno pues recordaros o vincular vuestra cuenta con facebook o crearos un transfer code lo antes posible pues si pasa cualquier cosa con la cuenta que la tengáis lo más cubierta posible básicamente nos han puesto una nueva opción que es el portal de memorias este portal es básicamente esas famosas llaves esas llaves que nos han dado durante tanto tiempo nos han estado en la japonesa y básicamente sirven para abrir eventos hay diferentes llaves y cada tipo de llave abre un evento diferente o sea podéis hacer cualquier evento cualquiera con esas llaves de momento son limitadas las van a ir dando pues cuando bandai quieran generalmente el login bonus alguna misión y etc etc pero bueno que os puede servir por ejemplo imaginaos que necesitan las medallas de bills no en ese evento que tanto o las de bojack o las que cualquiera pues podéis ir a esta portal de memorias y podréis bueno pues básicamente abrir ese evento con una llave no luego aparte pues también como podéis ver este es el botón de quest ya no hay un botón que cambiamos quest a eventos y luego tenemos el torneo en un lado el battle final o no se que no nos ahora mismo cuando le damos al centro a ese botón azul que tenemos en todo el centro de la pantalla ya nos va a desplegar este mismo menú aquí podemos elegir si ir a las quests si ir a los eventos si ir al torneo mundial si ir al ultimate clash o si ir al portal de las memorias luego también bueno esto sería lo que son las portales de las memorias como podéis ver tenemos varias llaves dependiendo de cada llave abre cada evento stories crecimiento por ejemplo puedes hacer eventos de por ejemplo algunos como se llaman los de stories son por ejemplo los de hidden potential que no creo que te dejan hacer siempre los de hidden potential porque eso son una vez al día pero te dejan hacer otros tipos de eventos que están en road challenge sería los por ejemplo los dog and fest o por ejemplo la punch machine aunque siempre está abierta y demás pero son ese tipo de eventos super battle road incluso limited son algunos eventos de tiempo limitado que eso es la vez que van a ser bastante bastante curiosos o zeta battles incluso podríamos hacer cualquier extreme zeta battle en cualquier momento de igual ya no hace falta que vuelva por ejemplo el de goku super saiyan 3 no ya lo tenemos o el de kid boo aunque está ahora mismo online pero por ejemplo el de broly que se acaba de ir imagínate que ahora te sale el personaje porque va a estar como un feature del resto de banners pues podríamos ir a su zeta battle hacer su evento y listo yo digo normalmente coge una creo que era una llave o tres dependiendo de la dificultad del evento y bueno pues han hecho un montón de historias van a optimizar la home screen van a optimizar la interfaz de los eventos y demás y deberían de envolver ya también como pone aquí el filtro de los personajes es decir hasta ahora cuando vamos a una categoría esta categoría solo podemos elegir una categoría entonces como ya tenemos líderes de doble categoría como son hit como son gogueta o como es broly ya podemos elegir dos incluso más categorías al mismo tiempo por lo cual nos va a ser mucho más fácil a la hora de filtrar teóricamente también van a optimizar el tema del de la petada que daba cuando matábamos a un boss estando transformado entonces ya nos ha pasado mucho hice un vídeo hace poquito de con la respuesta que me dio bandai por lo cual aquí también debería de estar ya solucionado este evento si no pues habrá que seguir reportándolo o sea que genial luego por supuesto nos ha venido uy quiero estar por aquí spoiler el spring training de acuerdo a esta nueva digamos campaña de primavera en el cual pues ya sabíamos muchos venían las waifus como iban a ser ya hice vídeo analizándolas y demás y otro montón de eventos tenemos el login bonus que como siempre la vez esta space no me carga la página del login la verdad pero bueno no hay mucha historia un poquito de orbes un elder kai por ahí en medio una dragon stone al día etc etc no tenemos las misiones especiales que básicamente tenemos unas misiones diarias que es consumir 20 de estamina completar el turtel school completar el hercule world tournament y completar cualquier stage 3 veces luego también limpiando un dokan fest los viernes y sábados viernes o sábados o otro evento los sábados y los domingos nos va a dar una medalla de cada día es decir que si limpiamos una stage nos va a dar esta el viernes al sábado y del sábado al domingo nos daría esta medalla luego tenemos unos durante la parte 1 porque esta es la parte 1 de la celebración tenemos otras tantas misiones que simplemente son recortar a ciertos personajes que son los free to play imagino luego pues ir a entrenamiento hasta 5 veces nos va a dar unos cuantos ítems hacer un set away que en hasta 3 veces nos va a dar otros tantos ítems que de hecho por supuesto lo podemos hacer todas estas misiones simplemente con el vegeta lr que ya está ahí que ya vamos a hablar de él también hacer un away que en hasta 5 personajes pues también lo mismo y consumir hasta 1000 de estamina pues unas cuantas medallas también y alguna que otra dragón stone por supuesto la 1000 de estamina va a ser relativamente fácil puesto que tenemos el rindeo de vegeta lr aquí limpiar ciertas estéis con ciertas condiciones también las podéis consultar en las news hasta 3 meses, veces perdón, veces y luego pues completar todas estas 15 misiones va a dar 6 dragón stones, ya digo vendrán más misiones vale, eventos que tenemos ahora mismo abierto, nos han abierto el evento de ribrian como podemos ver aquí vale, bueno tenemos dragón stones en oferta tenemos el summon de SSR de las gear power, ya comenté que no era muy recomendable tirar pero bueno tenemos el evento este de las chicas el cual le han añadido la cuarta stage, la número 4, donde podemos farmear este ítem vale, esta medalla de awaken que es la necesaria para hacerle el awaken a todas las waifus vale así que ir a por ella a tope vale, hay algunas waifus que si que merecen la pena si queréis verlo pues tengo ahí el análisis unos vídeos atrás luego también si queréis farmear algún tipo, algún ítem de esteos de aquí pues ya sabéis donde tenéis que revisarlo y de donde tendréis que ir vale, también vuelven eventos como el de raditz, genial porque como, spoiler también, viene un torneo pues raditz es fantástico para el torneo mundial así que no perdáis la oportunidad de farmear la stage 2, conseguís a raditz en la stage 4, conseguís las medallas también hay misiones del saibamens y todas esas cosas porque vais a enfrentar un montón de saibamens así que ir a por todas, a más raditz es multi-hit, ya lo conocéis, así que fantástico para farmear luego viene el evento de go forth, este evento de go forth lo han abierto alguna que otra vez hace poco he dicho el hicieron como una especie de revamp y no hay nada así muy fuerte que farmear hay eventos cambia esferas y demás, hay algunas medallas de awakening que podemos farmear aquí pero nada fuera de lo común, algunas que otras medallitas para hacer awakens, pero nada fuera de lo común nada muy especial, es un evento pues para farmeo rápido, conseguir dragonstone si no lo habéis hecho y poquito más viene el evento de looking for mr. right, vale, aquí es donde podemos farmear a Bulma y si sois free to play y habéis empezado hace poco, es una de las unidades más recomendadas de hacer de hecho creo que me voy a seguir quedando con las ganas de conseguir otra Bulma porque yo quería tener dos, una que ya tengo actualmente con 20 de esquiva y quería ponerme otra con 20 de crítico con lo máximo de crítico posible, para dependiendo del evento usar una u otra es una unidad defensiva muy buena, aquí tenéis toda la info porque podéis conseguir también una barbaridad de zenis muchísimos zenis en unos estés que podéis seguir aquí, fijaos, 150.000 zenis o sea que podemos conseguir hasta 900.000 zenis por un run si cogemos la nube de la derecha o sea que la que hay en la derecha del mapa, o sea genial aparte Bulma tiene sus propias sorbes para gastar al 100% por lo cual es de farmeo obligatorio básicamente vuelve el evento de warth of the dragon que es el de tapión tampoco mucha cosa que sacar aquí, a este Gohan que es bastante interesante como unidad support free to play el Trunks también que es bastante curioso y bueno pues aquí tendremos pues medallas que podemos utilizar por cierto está Videl también y me hacía falta farmear de hecho a estos dos para tenerlos al 100% Trunks creo que ya lo tenía si no recuerdo mal pero bueno no estaría mal que tengáis estos personajes también farmeados porque vienen muy muy bien y hay mucho que hacer la verdad por supuesto el Vegetta Super Saiyan LR ya está aquí es el típico grindeo de 777 medallas es una barbaridad pero creedme que merece mucho la pena es un personaje tremendo ya lo hemos analizado en vídeos anteriores cuando se filtró que venía pero vamos que repaso rápido es un líder de Pure Saiyan K-3 y Vida Attack y Defensa más 70% dos superataques, el Colosal con el 12 de 17 de Ki y el 18 más de Ki es Grisly Reyes Attack, o sea aumenta su ataque muchísimo por un turno y causa daño mega colosal tiene una pasiva de ataque incondicionalmente ataque más 15.000 y defensa más 20.000 o sea que va genial y aparte tiene un plus de ataque más 15.000 y lanza dos ataques adicionales por cuatro turnos después de recibir un ataque por lo cual si primero recibe un ataque va a ser una pasada como va a estar pegando este personaje con links muy interesantes la verdad por aquí y bueno pues también entra en la categoría de Pure Saiyan si Vegetas Lineage y estadísticas bastante majas recomendable llevarlo 100% aunque nos cueste nuestras propias obras pero es que es un legendario y nos va a hacer un buen papelón y como unidad free to play es tremendamente buena tenemos el Summon de Goku Super Saiyan 3 ya lo estuvimos hablando en el vídeo de lo que iba a estar viniendo hasta el cuarto aniversario en la global y yo no recomiendo tirar aunque hay bastantes LRs pero la probabilidad es bajita y pienso que después nos deleitarán con algún Dokkan Fest incluso curioso pensar que el día 18 es el día de los Saiyans por lo cual a lo mejor ese día nos lanzan algo algún Summon, alguna movida así que yo de momento ahorraría piedras por supuesto sigo como decirlo sigo animando a ahorrar para el cuarto aniversario por el tema de las coins pero bueno a ver que nos trae la semana dentro de un par de semanitas vienen eventos de GT para farmear Elder Kais estos dos eventos ya sabéis están muy muy bien creo que en este en el de la Baby Saga si no recuerdo mal era la última la mejor stage que nos daba esas 700 estaba la stage esta a las 7 también que nos podía dar hasta 777 medallas pero creo que era más óptimo este por el tema de que siempre te va a dar como mínimo 350 y alguna vez 700 la gente está dividida entre la 7 y la 10 y luego este otro evento también para las medallas estas de Satán vale si no recuerdo mal era correcto la número 5 el level 5 es donde mejor se farmeaban por supuesto también tenemos la posibilidad de farmear a Chi Chi el mejor ítem del juego ya sabéis que reduce un 74% el ataque y la defensa de los enemigos por un turno por lo cual es un ítem increíblemente útil para el Super Battle Road y otros eventos complicados así que farmearlo a lo bestia si no recuerdo mal para Chi Chi como lo pone aquí puedes encontrar en el medio de otras 5 casillas de acuerdo es decir cuando hace una esquina la de la esquina es la de Chi Chi entonces creo que tenéis que como pone aquí elegir primero el camino derecho el right el derecho y luego otra vez el right vale y ahí tendríais esto y aparte luego el resto de sitios digamos interrogantes pues tienen estas medallitas que también os puede servir para farmear o sea que animo a farmear todo lo posible y por supuesto si queréis haceros con algunas de estas medallas para cuando venga BabyLR pues tampoco estará nada nada mal luego tenemos importante vale este evento de Genius Bulma Battle Prepare vale básicamente es el evento que abren siempre voy a ponerlo por aquí porque este es un bonus era bonus verdad este correcto es un bonus y este evento bonus siempre llegaba antes de los torneos y efectivamente como podéis ver llega aquí el 12 que es en España el 13 y se va el día 21 que es en España será el 22 y viene el torneo el 14 que en España es el 15 y se va el 17 que en España es el 18 vale el 18 por la mañana temprano en España se va este torneo mundial y empieza el 15 por la mañana el evento de Bulma también os animo mucho a farmearlo porque podéis encontrar todo tipo de objetos importantísimos las cápsulas de bronce nos van a dar idens cambias feas las cápsulas plateadas nos va a dar pues que si frutas del árbol wish android de 8 o Bulma y de curación y de reducción de defensa y kit brutales y las cápsulas de oro nos va a dar ciertos ítems como ghost tasher la princesa snake ikarus etc o sea que muy recomendable gastaros toda la stamina que podáis en este evento especialmente yo por ejemplo ahora que voy muy justo de ghost tasher me va a venir súper súper bien farmear ahí a tope o sea que ánimo preparados para el torneo mundial y el torneo mundial que como vemos vendrá con un futuro de gohan habrá que ver que tal es la carta aún no tenemos datos sobre ella conforme vaya llegando el momento lo veremos y por supuesto que equipos hacemos ya tengo vídeos en la lista de format utin de equipo para el torneo igualmente haré un pequeño repaso en el vídeo analizando a ultimate gohan y la recompensa del torneo seguimos teniendo a tenshinhan como recompensa del torneo así que ya digo el siguiente que será el número 27 será el que traiga a yamcha posiblemente así que habrá que esperar este es el último torneo con tenshinhan y genial por supuesto también iremos un poquito duro a intentar conseguir orbes y demás y esto ha sido todo de momento todo lo que tenemos en la dokkan global posiblemente no me comprometo mucho pero posiblemente hagamos una revisión rápida a lo de la japonesa porque ha venido Goku niño y muchas cosas y la verdad es que me motiva bastante y quiero saber pues hasta que punto podemos hacer todo esto o sea es que me encanta y quiero que llegue ya a la global y podemos saber si saco un huequecillo para poder hacer el vídeo porque además Master Roshi me parece flipante como ya he puesto por Twitter no se ha ido muy lejos a lo que yo pensé de Master Roshi en su momento en aquel vídeo con Juiko pues nada Sanya muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!